Pues sí, hombre, estoy aquí... Mira... ¿No quieres alguna cerveza? No fumo. Yo tampoco. Mira, sí, menos mal. Ah, no, que estoy aquí... Esperad, es que no me habéis dejado. Es que estoy aquí en el hotel. He coincidido con el Sevilla. Y está Machuca también. Machuca, este es una figura. Es un futbolista muy conocido. Entre Machuca. Estoy con los dos. Y mira también, está Robert Bahía. El que me... Robert Bahía, que me quita las tías. Bueno... Vale, os dejo porque ya me tengo que ir. Adiós, amigos. Cursa voy desde donde... No sé dónde estoy. Hasta luego. Que no decaiga. Ánimo y al toro. Ya no me hace otro. Yo no sé qué te quiero sirvando, ¿no? Vale.